En las últimas horas fueron capturados dos presuntos asesinos de una menor de edad en el municipio de Agustín, Codazzi Cesar, la cual fue víctima del hurto de su celular. Se tratan de Jaider Enrique Jiménez y Luis Miguel Zárate Garzón, señalados por las autoridades de cegarle la vida a Giseth Paola Rodríguez González, de 16 años, el pasado 8 de diciembre en el municipio de Codazzi, mientras ella compartía en la puerta de su vivienda junto con su familia. Inicialmente a Jiménez y Zárate Garzón los habían capturados por orden judicial por el delito de tráfico o fabricación de estupefacientes. Conocidos los hechos, se procedió por parte de la Policía Judicial CETI Valledupar a realizar los respectivos actos urgentes una vez se conoció el deceso de la menor. Asimismo, la Fiscalía Octava, especializada en labores conjuntas con la Policía Judicial Cijín, del municipio de Agustín Codazzi, procedieron a generar órdenes de trabajo en pro del esclarecimiento de lo ocurrido y la identificación de los presuntos responsables. Ante el juzgado cuarto penal municipal con funciones de control de garantías, se presentó solicitud de órdenes de captura contra los indiciados, los cuales fueron puestos a disposición de la autoridad competente. Ante tal situación, las autoridades señalaron que está por realizarse las audiencias de legalización de captura, formulación de imputación y solicitud de imposición de medidas de aseguramiento.